Hola, bienvenidos a Más Ideas a Amatucasa, qué felicidad contar con su compañía ahora en nuestro taller. Vamos a trabajar un centro de mesa decorado. ¿Qué les parece? Dejen sus mensajes y también que quieren aprender tareas. En nuestro perfil de Facebook, canal RedMás. ¡Bienvenidos! Mónica Ariza, nuestra tallerista invitada. ¿Cómo estás, Móni? Bienvenida a tu casa. Más Ideas a Amatucasa, un gusto tenerte acá. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, mucho gusto. Bueno, Mónica, vamos a trabajar un centro de mesa moderno. ¿Qué técnica vamos a aprender hoy? Bueno, vamos a utilizar unas escarchas, las escarchas textiles, pero en este caso lo vamos a trabajar sobre madera. Entonces, esta escarcha es muy versátil porque la podemos aplicar en diferentes superficies, pero el día de hoy la vamos a hacer sobre una batea de madera. ¿Cambia o varía un poco la forma en que se aplica, digamos, en la madera, a la ropa o en otras superficies? En sus inicios, el pegante, todo esto es el mismo. Ya la protección es diferente, pues se utilizan sellantes diferentes, pero en sus inicios es prácticamente lo mismo. Bueno, estamos muy felices de que nos acompañes y que nos enseñes esta bella técnica que a propósito funciona para muchos proyectos, no solamente para el que tú nos vas a enseñar hoy, sino para muchos más. Y eso es importante saberlo porque queremos emprender. Necesitamos hacer muchos proyectos para que así nuestro emprendimiento tenga un gran stock y podamos vender mucho. Claro. ¿Con qué vamos a trabajar? ¿Cuáles son los materiales? Veamos nuestra lista completa. Para nuestro proyecto de hoy, Centro de Mesa Moderno, necesitamos Batea, Brocha Número 3-4, Stencil, Glittered, Acrílico Rojo, Fashion Hem Negro, Foil Dorado, Diamond Finish, Sellador Lijable a base de agua, Escarcha Láser Dorada, Verde Tropical, Turquesa, Cobre, Verde y Rojo. Profe, ¿brocha tres cuartos o tres y cuatro? Tres cuartos. Tres cuartos. ¿Cuáles? Mira, esa está, esa que tenemos aquí. Sí. Entonces, es una brocha plana de cerda sintética y nos funciona perfecto, por ejemplo, para dar el primer paso que es el sellador lijable. Entonces, mira, el sellador lijable es un producto maravilloso. ¿Por qué? Porque, primero, es a base de agua, ¿no? Entonces, es un producto que no nos va a oler, es amigable con el medio ambiente, nos funciona en diferentes superficies. En este caso lo vamos a hacer sobre la madera, pero también, por ejemplo, sobre diferentes superficies que necesiten sellar su poro. Entonces, esta brochita, mira, nos permite aplicar el producto y no nos va a dejar marcar el sellador. ¿Se seca muy rápido el sellador? Seca bastante. Todos los productos a base de agua, de hecho, secan muy rápido, ¿no? Entonces, mira, es muy sencillo. Simplemente lo aplicamos. Aquí ya está ligeramente seco. Entonces, una vez tenemos seco este producto, lo aplicamos por todo lado. Entonces, ya una vez tenemos seco este producto, lo dejamos secar cerca de dos minutos. Mira, en dos minutos ya. Sí, mientras estamos por el otro lado, ya el lado izquierdo se secó. Aquí lo que vamos a hacer es dejar secar muy bien y lijamos. Entonces, yo quiero que tú toques, míralo suave, o sea, la madera antes y después es una cosa. Estaba porosa y tenía unos grumitos. Sí, ya no, está lisa completamente. Eso es lo que queremos lograr. Eso es lo que queremos lograr, tener como una superficie a trabajar. Entonces, ya aquí ya tenemos sellada nuestra superficie de madera. Entonces, nos vamos a disponer a diseñar. Entonces, en este caso vamos a utilizar tres esténciles diferentes. Vamos a utilizar, en este caso, hojas. Entonces, mira, tenemos tres diferentes hojas. Tenemos esta con un lenguaje, otra y este que tenemos. Y lo bueno es que estos esténciles los podemos reutilizar en otro proyecto. Claro, claro que sí. Y en otras superficies también. No, el material es bien rígido, entonces nos permite, es maleable, nos lo podemos ubicar en diferentes superficies también y lo podemos lavar. Entonces, no es para nada frágil, es bien resistente. Entonces, acá nos vamos a ayudar con un pincel y con un acrílico para marcar. Los esténciles se pueden marcar. Los esténciles se pueden marcar de diferentes maneras, ¿no? Entonces, podemos marcarlos con un ponciador, que es una esponjita de espuma. Lo podemos hacer como brocha seca con un pincel. Lo podemos trazar con un, bueno, con un lápiz. En este caso, pues la intención es simplemente trazarlo aquí. ¿Qué tan cargado está el pincel? Ligeramente. Yo apenas lo toco. Este es un pincel angular, de un cuarto, pero pues igual si tiene... ¿Por qué el angular, profe? Bueno, podrían utilizar uno redondo también, número uno, número dos. Este es el que tengo a la mano, pero este es muy versátil también porque tiene punta y tiene también el lenguaje aplanado. Entonces, nos da más posibilidades, pues si quisiéramos de pronto hacer otro ejercicio. Entonces, aquí vamos a marcar la hoja. Mira que acá no estoy... Por todo el borde, ¿cierto? De la figura por dentro. Por todo el borde. Acá, de pronto, nos tomamos un poco más de tiempo por el lenguaje de la batea, ¿no? Bueno, la forma que tiene... Claro, es curvo, entonces el esténcil queda un poco levantado, entonces hay que tener mucho cuidado que no se levante para no irlo a dañar. Entonces aquí, seguir el patrón exacto también. Exacto, la intención es que sepamos dónde está nuestro hojito. Entonces, esta, por ejemplo, la podemos repetir varias veces, tanto como quisiéramos. Pues, como te dije al inicio, la idea no es tapar la totalidad de la madera, sino conservar sus vetas por momentos. Aquí voy a considerar ponerla en esta esquina como para, de pronto, acompañar un poco el diseño. Sí. Pero no necesariamente tiene que ser toda la figura completa del esténcil. Exacto, acá tú puedes jugar si quisieras, por ejemplo, trabajar esta parte o trabajarla así, bueno. Es como un juego, ¿no? Sí. Es una herramienta, tú la ves, pero igual es un patrón de diseño que puedes trabajar de miles de maneras. Entonces aquí tenemos esta otra. Entonces también vamos a superponerla o a ponerla por debajo. Entonces, por ejemplo, esto es muy libre, ¿no? Entonces, como consideren de pronto trabajarlo, está bien. El tono que utilizas para marcar el patrón, el dibujo, la hoja en este caso, ¿debe ir acorde al que yo voy a elegir finalmente la escarcha roja o como mi proyecto se vaya a ver como resultado? Bueno, en este caso, pues no tiene incidencia. ¿Por qué? Porque ahora van a ver que cuando trabajemos la escarcha nos va a tapar absolutamente todo el trazo. Pero si de repente tienen, en este caso, si quisieran trabajarlo con otro color, no pasaría nada. Pero entonces, ¿no tiene que ver con la escarcha o el producto que voy a utilizar como base? No, en esta técnica como tal, no. El color. Exacto. En esta técnica, no. Entonces, aquí ya vamos trazando. ¿Hasta con lápiz se podría? Sí, claro. Si quisieran trabajarlo con lápiz, también podrían hacerlo. Eso no tiene ningún tipo de incidencia que sea así. Bueno, entonces, aquí ya tendríamos parte de nuestro diseño. Acá vamos a marcar esta parte. Y ya teniendo los trazos de los diseños. Perfecto, profe. Mientras sigues trazando los esténciles en la batea, es momento de hacer una pequeña pausa. Los invito a que nos escriban en nuestro perfil de Facebook, Canal Red Más. Ahí los estamos esperando. Queremos saludarlos. ¿Desde dónde nos reportan sintonía? Cuéntenos. Canal Red Más es nuestro perfil. Ya regresamos. Continuamos en Más Ideas Ama Tu Casa. Una técnica fabulosa. Es escarcha sobre madera. Sin embargo, ustedes pueden aplicar este producto sobre otra superficie. Muchos proyectos para que tengan muchas ideas y opciones para emprender. ¿Cómo vamos, profe? Ahora, aquí vamos a trabajar entonces algo del fondo. Entonces, como te venía diciendo, lo vamos a trabajar absolutamente todo el cubrimiento del acrílico. En este caso, el rojo. Solamente como en los extremos, en los bordes de nuestro diseño. Entonces, aquí vamos enmarcando el diseño con el acrílico rojo. La brocha que utilizas es la misma que utilizaste para el sellante. Sí, en este caso vamos a utilizar una tres cuartos igual. Pero, por ejemplo, si se nos siente de alguna manera incómodo en algunos espacios muy pequeños, podemos trabajar también el angular o podemos trabajar inclusive otros pinceles un poco más pequeños. Entonces, aquí... De acuerdo al diseño, ¿cierto? De acuerdo al diseño. Entonces, aquí ya vamos como expandiendo, pero fíjate que no vamos a... Solamente enmarcando el diseño. Aquí vamos a enmarcar el diseño. Acá también, en este extremo. ¿Qué tan detallado debe quedarnos? No importa... ¿Qué importa más? O sea, importa más los extremos. Es decir, aquí tú marcas con el acrílico. Si acá yo, por ejemplo, me voy un poco hacia el diseño, me paso, no pasa nada. En cambio, aquí en el extremo, ¿qué quiero hacer? Quiero empezar como a copiar un poco e irme como en la forma de las mismas vetas. O sea, voy a empezar a hacer como una exaltación del mismo material. Entonces, aquí, por ejemplo, me voy de acá y voy como llegando a jugar el mismo diseño que tiene la madera. Partiendo siempre del diseño que marcamos con las plantillas. De acuerdo. Entonces, marcamos. Y nos vamos perdiendo en el fondo. ¿Qué pinturas utilizas? ¿Acrílicos? Aquí estamos trabajando un acrílico rojo. Bueno, entonces, aquí ya tendríamos evolucionado un poco el diseño. Si queremos saturarlo más, bueno, si queremos dejar más, ver más la madera, lo podemos dejar así. Bueno, entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Ya tenemos esto desarrollado. Ya tenemos el acrílico rojo. Entonces, vamos a aplicar el producto que es para pegar la escarcha y para pegar el follo. Entonces, este nos funciona para las dos cosas. Este es el glittered, es un pegante textil. Entonces, por ejemplo, sobre ropa funciona bien, sobre tela, sobre cualquier... Y se lava y no pasa absolutamente nada. Es perfecto para esto. Entonces, esta esquina que dejé libre, de alguna manera, la voy a empezar a trabajar. La vamos a dejar con el pegante, siguiendo también la misma trama de la madera. Pues fíjate que acá el diseño nos está dejando ver también la misma naturaleza. La misma madera nos va dejando ver el diseño. Entonces, marcamos. Este tiene un dosificador. Entonces, mira, tiene una boquilla en la cual nos permite dosificar el producto. Y aquí con el pincel angular vamos a esparcir un poco, pero no dejando uno que otro borde. Es acá como un juego. Ese es el glittered. Ese es el glittered. Es un pegante. Es un pegante textil. Que funciona tan bien, exacto. Ajá. Y en este caso lo estamos trabajando sobre madera. Entonces, es muy versátil. No, digamos, sí permite que se seque, ya que estamos trabajando sobre otra superficie, que no es la suya originaria, pues. Claro, claro. El té seca, él ahora se va a ver blanco. Pero una vez esté seco, va a estar totalmente transparente. Igual hay otro tipo de glittered que es blanco y se utiliza para otro tipo de escarches. Luego podemos verlo más adelante. Entonces, aquí, esta sería nuestra primera etapa del ejercicio. Aquí yo tengo algo más adelantado para que veas cómo se ve ya transparente. Ok. ¿Listo? Me parece. Bueno, entonces aquí, este ya está. ¿Cuál es la idea del glittered? Que se vea brillante, que se vea transparente o ponerle escarches, pegarle algo ahí. La idea del glittered, con este ejercicio que hicimos de dejarlo secar, es pegar el papel foil, que es otro material interesantísimo, que también es textil. Entonces, mira, este es el papel foil. Entonces, este papel es un papel que se debe utilizar sobre este pegante glittered. Entonces, este es un foil textil, también lo puedes utilizar sobre ropa y no le pasa nada. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Como el pegante ya está seco, está transparente acá en esta zona, entonces lo que hacemos es frotarlo con fuerza. El color siempre debe ir hacia arriba, es decir, hay una tonalidad plateada y el color real, entonces siempre debe quedar arriba. ¿Qué colores hay? Tenemos aquí, por ejemplo, dorado, pero también hay azul, rojo. ¿Metalizados? Hay metalizados, hay un cobre muy lindo, entonces, bueno. Hay un montón de... Entonces, mira lo que pasa acá. No sé si lo percibes, aquí se empieza a ver el dorado. Entonces, esto de a poco, una vez lo vas trabajando, va quedando transparente el papel y entonces el pigmento del papel va quedando en el glitter. Entonces, aquí es como para... Pero entonces hay que dejarlo secar un poco o totalmente... Hay que dejar secar muy bien, debe quedar totalmente transparente. Entonces, todo. Ajá. Dejamos más o menos cuánto tiempo es la espera para que se seque. Si tenemos líneas delgadas, como en este caso, unos 10 minutos. Si ya pronto vamos a aplicar mucho más glitter, vamos a esperar cerca de una o dos horas, depende. Si ya es mucha cantidad, es mejor de un día para otro. Entonces, que nos quede totalmente transparente. Ese es, digamos, es como lo que determina que ya esté seco el producto. Perfecto. Entonces, aquí ya tenemos... Fíjate que yo hice como una intermitencia según el laveta de la madera. Entonces, aquí flotamos fuerte. ¿Hasta dónde pusiste el glitteret? Bueno, el glitteret solamente lo puse como en esta esquina. Esta la respeté porque pues igual la idea es que pues en el diseño solamente se nos vea la parte en donde se ve despejada la madera. Pero igual eso es opcional, ¿no? Si quisieran, por ejemplo, trabajar una textura, lo podrían trabajar con el papel foil y queda perfecto. También, bueno. Entonces, aquí... Entonces, va a depender del grosor con el que yo ponga el glitter. Importante tener eso en cuenta por si quieren que se vea bastante el dorado y esas vetas. Entonces, ponerlas un poquito más gruesas que las que la profe nos enseña. Igual, de esta manera también se ve muy sutil, muy bonito. Va a depender, pues, de cada quien. Profes, es momento de hacer una pequeña pausa, pero queremos que sigan aprendiendo nuestros televidentes. Entonces, voy a darle tus contactos para que si tienen más dudas, las aclaren contigo. ¿Te parece? Claro que sí. Veamos. Nuestro proyecto de hoy, Centro de Mesa Moderno, junto a la tallerista Moni Cariza. A ella la contactan en su página en internet, www.arteypintura.com.co o en su correo electrónico, arteypinturaventas.hotmail.com Continuamos en Más Ideas Amatucas. Estamos trabajando la escarcha sobre madera. Ahí ustedes están viendo otro proyecto en otra superficie. Hablábamos que no solamente vamos a trabajar la escarcha sobre la madera, sino que se puede aplicar en diferentes productos, en diferentes superficies especiales para que ustedes puedan emprender negocio con muchos productos, muchas ideas. Sí, entonces, mira, acá vamos a aplicar el glitteret de una manera diferente. Entonces, en el proceso anterior, ¿qué hicimos? Dejamos secar el glitteret que nos quedara transparente, ya no se nos viene este blanco. En este caso, vamos a trabajarlo en húmedo. Entonces, vamos a hacerlo de una manera diferente, que es como se aplica la escarcha gruesa. En este caso, vamos a utilizar la láser. Entonces, voy a hacerles acá un ejercicio simple, lo que sería la aplicación de, en este caso, la hoja central, la que va arriba. Entonces, mira. ¿Qué tan costoso es el glitteret? No, es bastante económico y nos rinde muchísimo. Entonces, mira que aquí estamos utilizando generoso y seguro les va a alcanzar para todo el diseño y les va a sobrar. Entonces, bueno, aquí yo les voy a explicar cómo se va a trabajar. Entonces, rellenan. Fíjense en que tiene su dosificador, bordeamos, rellenamos y entonces vamos a trabajar diferentes escarches. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar esta verde, que es de un grano grueso. Es escarcha láser grande. La vamos a dejar, por ejemplo, en el centro. Y si queremos que de pronto nos empecemos a difuminar, la dejamos caer un poco más arriba. Vamos a utilizar la verde tropical, que era la que hablábamos ahora. Divina. Entonces, esta ya es mediana. Mira que es de un grano un poco más pequeño. Sí. Sí, entonces aquí tenemos diferentes tipos de escarcha láser porque, digamos que a la luz nos va a dar como unos destellos en enlace, como estos de discoteca. Entonces, nos empiezan a ver bastante. Es muy lindo. Por ejemplo, ahora para el carnaval de Barranquilla o, bueno, para diferentes fiestas, para lo que tú quieras, se ve muy lindo. Claro, diferentes ocasiones y eso es lo que nos gusta. Y aquí vamos a utilizar, por ejemplo, la dorada. Es la misma láser, pero entonces es del grano normal, el grano más pequeñito. Aquí ya no vamos a dejar que el glitteret se seque completamente. Aquí la intención es que esté húmedo para que los demás agarre a la escarcha. Así mismo se trabaja, por ejemplo, la tela. Entonces, mira acá. Como la chaqueta que estábamos viendo al inicio, después de entrar de la pequeña pausa, entonces estábamos viendo que lo utilizabas de la misma manera. De acuerdo. Pones el glitteret, lo dejas así que esté todavía fresco y le pones la escarcha y así queda. De acuerdo. ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo secar? Bueno, igual. Si tú le pones bastante cantidad, que es la recomendación, entonces se debe dejar secar cerca de unas dos horas, pero sí es bastante de un día para otro. ¿Y el lavado, la limpieza, permite pasar un pañito en el caso de la batea y en el caso de la chaqueta? Claro, claro. Allí tú puedes, por ejemplo, las prendas de vestir, tú las puedes lavar perfectamente y no les va a pasar nada. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar un sellamiento, ya les voy a indicar cuál. Bueno, aquí, por ejemplo, voy a hacer acá un ejercicio para que entiendan el contraste que estamos trabajando. Solamente vamos a utilizar verdes y algo de rojos. Un poco de cobre también, que no se nos acerca como a las tonalidades rojas. Entonces, por ejemplo, esta hoja que tenemos aquí, la vamos a utilizar con también escarcha láser roja, grande. Recuerda que para difuminar, levantamos un poquito, dejamos caer a manera de lluvia y nos vamos con la cobre de grano más pequeño, de grano mediano. Recuerden que estamos trabajando escarcha láser. Entonces, por ejemplo. ¿Y es la misma que se utiliza para ropa, para tela? Es una de las que se utilizan para la ropa, sí. Entonces, ya una vez tenemos adelantado este proceso, ¿qué vamos a hacer? Les voy a explicar. Vamos a utilizar este que es un Fashion Gem, que es un bordeador de tela. Entonces, este es el que nos va a determinar el volumen. Y ahora les voy a indicar en el referente cómo lo hicimos. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a empezar a demarcar todos los detalles que de pronto nos quedaron pendientes. Entonces, las nervaduras de las hojas. Mónica, y hacer lo mismo en todas las hojas que hemos marcado, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Y luego coger el bordeador e ir bordeando cada rayita como para darle más vida y más perfección a la hoja y al diseño. Más perfección. Entonces, ¿qué hace este bordeador? Delimita y también nos permite dar sombra. Entonces, si vas a ver en el referente, nos permite dar toda esta sombra debajo de cada hojita o en aquellos ángulos que necesitemos hacer ver que la hoja se nos vea sobrepuesta. Es dimensionar con la sombra. Perfecto. Mónica, muchas gracias por tu recomendación. Gracias por esta técnica que hoy nos traes. Siempre bienvenida a nuestro programa. Gracias. Gracias a ti. Nuestro proyecto de hoy, Centro de Mesa Moderno, junto a la tallerista Mónica Ariza. A ella la contactan en sus teléfonos 314-382-0512 o al 482-4866. ¿Qué les pareció? Centro de Mesa Moderno. Recuerden que ustedes pueden aplicar esta escarcha sobre otras superficies. ¿Tienen preguntas? ¿Quieren tareas? ¿Quieren seguir aprendiendo? Por favor, déjenos sus mensajes en nuestro perfil de Facebook, Canal RedMás. Gracias por su sintonía. Hola, bienvenidos a Cocina de Negocios. Es un placer que nos acompañemos hoy. Gracias por sus mensajes en las redes sociales. Recuerden que queremos saber más de ustedes para llevarles más informaciones y ustedes puedan tener más opciones de negocio. Recuerden que pueden dejar esos mensajes en nuestro perfil de Facebook, Canal RedMás. Bienvenidos. María Alejandra, cierra nuestra chef preferida con el dulce y el sabor que nos vas a poner hoy en nuestro programa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ay, feliz de estar aquí. Gracias por la invitación a ti, Gilla. Y sobre todo que este espacio a mí me encanta poder compartirlo con todos ustedes. Bueno, a nosotros también nos encanta, como ya tú te diste cuenta, te saludé con preferencias. Bueno, profe, ¿qué nos vas a enseñar a preparar hoy? Veo una torta deliciosa, diferente. ¿Es de chocolate o de qué? Es de chocolate. Es una torta dietética. Ahorita les voy a hablar un poquito de las harinas, aunque yo siempre lo hago. Y tiene troncos de pera, pedazos de pera. ¡Qué rico! Y es una torta que podemos empezar a sustituir ingredientes. Como yo ya me estoy enfocando en hacer pastelería saludable, les quiero enseñar todo lo que podemos hacer con cosas tan simples que tenemos en casa. Bueno, muy sencillo. Entonces vamos a ver qué de los ingredientes que tú nos has pedido tenemos en casa y cuáles hay que ir a comprar muy rápido. Claro que sí. Vamos a ver la lista con los ingredientes y las cantidades con las que vamos a trabajar hoy. Nuestra torta de hoy, una torta de pera y chocolate dietética. Necesitamos 170 gramos de harina de trigo, 80 gramos de stevia o fructosa, 50 gramos de fécula de maíz, 30 gramos de cacao en polvo, 10 gramos de polvo de hornear, 80 gramos de aceite neutro, 150 gramos de yogur natural, 4 peras, 3 huevos, azúcar en polvo para decorar. Bien, tú lo has dicho, la lista está muy fácil, muy sencilla y yo creo que todos los ingredientes los vamos a conseguir muy fácil, si no están en nuestra nevera, muy sencillo en la tienda la vamos a conseguir. Claro, no, no. Miren, uno tiene que aprovechar, Gilla, como en este caso esta torta tiene pera, debemos tratar de trabajar con las frutas que tengamos en estación. ¿Por qué? Porque así nos sale más económico, uno puede congelar frutas y guardarlas en el refrigerador cuando vamos a hacer este tipo de torta, el congelador la va a cambiar un poquito la textura porque se va a desaguar cuando la descongelemos, pero en sabor y en forma cuando ya la terminemos de hornear y la vayamos a consumir no va a cambiar. Entonces es una excelente opción que tenemos nosotros, primero para ahorrar, en segundo lugar para nutrirnos y tenemos que aprovechar todo lo que tenemos a la mano para poder hacer grandes creaciones. Bueno, y ya que hablas respecto a la textura de las frutas que cambian, al momento en que entran al horno también van a cambiar su textura. No, 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 cuando tú vayas a descongelar la fruta, indistintamente ya sea pera, manzana o piña, obviamente el congelador en el proceso de congelamiento va a soltar un poco de agua, simplemente se elimine esa agua pero la fruta va a quedar completamente perfecta y en el momento de hornear no le va a pasar absolutamente nada. Perfecto, incluir a los niños en esta receta que nos ayuden hoy a preparar esta delicia de torta y pongámosle más fruta, profe, no solo pera, pongámosle manzana, ¿qué otra cosa podríamos ponerle? Deliciosa, mira, podría ser piña, puede ser papayuela, que a mí esa fruta, a mí me encanta la papayuela, pero tiene que ya ser con almíbar, puede ser pera, piña, manzana, mango puede ser también. Mango, ahí está. Sí, o cáscaras de naranja inclusive porque el chocolate con la naranja va muy bien. Más chocolate, más fruta, más cítricos, más dulces, delicioso, aquí ustedes van a poder variar con la fruta que quieran, más opciones para todos ustedes. Más opciones. Qué rico. Listo, profe, manos a la obra. Bueno, tenemos tres huevos. Antes de arrancar, yo quiero indicar por qué yo me estoy dedicando un poquito a la pastelería saludable y es porque hoy en día ya hay mucha nutrición y mucha gordura mórbida en los niños. Sobre todo, sí. Sobre todo en los niños. Entonces, desde chiquitos los niños están presentando diabetes o hipoglicemia o problemas de azúcar de todo tipo y cambian la nutrición. Esta es una excelente opción que tienen ustedes las mamás y también papás, porque también hay papás de casa que asumen el rol de mamá y cuidan a los hijos. Esa es una excelente opción que tenemos para cambiar la nutrición con ingredientes muy saludables que los niños no se van a dar cuenta que le estamos cambiando los ingredientes tradicionales por algo saludable. Así es. Sin embargo, también va a tener más sabor. Más sabor. No, pues porque si le vamos a poner alimentos ricos en nutrientes y en vitaminas, quiere decir que el sabor va a ser un poco más pronunciado. Entonces, más sabor, más nutrición, más fruta, más color. Eso es de aprendizaje. La parte de nutrición está muy de moda ahorita, pero si tú te fijas, a uno le enseñaron a ir a comer ese chocolate con dulce, le enseñaron a comer la harina normal y la parte nutricional a veces uno decía, uy, qué delicia el chocolate que nos chorre y que nos caiga por acá. Y esto era la costumbre que uno tenía. Ay, divino el niño. Y que divino los bigotes. Y el niño gordito. Sí. Entonces, uno comparaba el niño gordito con el niño saludable. Exacto. Y uno no se da cuenta que esa gordura no es saludable, esa gordura es mórbida, es mala. Lo mismo, ¿sabes? Con las embarazadas. Con las embarazadas. Cierto, también que si la barriguita era más grande era porque el niño venía, pues, muy saludable. Sí. Y no es así necesariamente. Exactamente. Lo hemos visto en los últimos casos, los últimos embarazos. Pues, que la gente haya tomado un poco más de conciencia siempre bajo la supervisión de su médico. Claro que sí. Bueno, estoy aquí haciendo, separando las yemas de las claras. ¿Por qué estás haciendo eso, profe? Bueno, vamos a hacer dos tipos de merengue. Un merengue que son con las claras y el segundo merengue que vas con las yemas. El merengue que vamos a hacer con las yemas, vamos a hacerlo a punta de letra. Yo ya les voy a explicar qué es. Y esta torta es como una especie de bizcochuelo. Entonces, si nosotros estamos en casa y solamente tenemos una batidora, una solita, arranquemos a batir las claras en primer término. ¿Por qué? Porque de las claras, el aspa, aunque esté sucia, podemos pasar a batir ya lo que es la yema. Si hacemos el caso contrario, supongamos que yo arranco a batir primero las yemas con las aspas y no tengo un lugar, por ejemplo, para lavarlas o limpiarlas o estoy de afán y la aspa está sucia, las claras no me van a batir a punta de nieve. Entonces, yo voy a arrancar en este momento a batir las claras a punta de nieve. Perfecto. Ok, pero vamos a tener dos merengues en total. Vamos a hacer dos merengues, uno con este y uno con este. Sí, vamos a hacer dos merengues. Bien, más, queremos más en nuestro programa, pues bueno, ahí van a tener entonces dos opciones de merengues, una más grande que la otra de pronto, profe, o van a crecer igual. Esta crece un poquito más, pero con este se hace un súper merengue, con un súper merengue. Uno más grande y un súper merengue. Entonces, para batirlos cuando estemos en casa y las personas que están iniciando pastelería, yo les aconsejo, así ocupo un poquito más despacio, que compre un bol grande. ¿Por qué? Porque este, cuando uno bate, se salpica y es más cómodo batir en un bol grande. Entonces, invierten en cosas un poquito grandes de este tipo para que quepa más y no usamos más la cocina. Perfecto. Entonces, el primer merengue que tengo acá que estoy batiendo, lo voy a echar un poquito de azúcar para que no se me baje. Podemos añadir la pizca de sal o un poquito de azúcar, pero vamos a batirlo a punta de nieve. Mira, cuando nosotros batimos merengue a punta de nieve, o sea, el merengue es a punta de nieve. Cuando batimos las yemas a punta de nieve se llama a punta de letra. Esos son los nombres diferentes que uno tiene. Perfecto. Listo. Tenemos que tener un poquito de cuidado cuando batamos las claras a punta de nieve a que no se sepiense. Aquí voy a parar un segundito y les voy a explicar una cosa que pasa. Si uno bate mucho las claras y uno dice, cuando uno está empezando en cocina, eso nos pasa a nosotros, y es que batimos en exceso las claras porque nos está quedando muy bonita. Sí, queremos más. Y seguimos batiendo y seguimos batiendo. Y lo que pasa es que cuando uno bate las claras, esa es una forma de cocinar las claras. Les estás metiendo aire y el resultado final de las claras es que de tanto batir, se seca. Uno tiene que batir las claras a un punto en que quede brillante, quede tersa, no se te baje. Y ese es el punto perfecto. Si ya te quedan muy secas, la textura o el resultado final del postre o de la torta, lo que vayamos a hacer, va a cambiar. Entonces tiene que ser a punta de nieve, tiene que ser brillante, terso y suave como si fuera un pico de loro. Ahorita les muestro que es un pico de loro. ¿Listo? Perfecto. Mientras tanto vamos a una pequeña pausa, ¿te parece? Vamos a hacer una pequeña pausa. Los invito a todos a que nos sigan a través de nuestra señal en vivo. También nos pueden ver en www.redmas.com.co. Ya regresamos. Continuamos en cocina de negocios. Vean ustedes lo que tienen en pantallas. Nuestra receta de hoy, torta de pera y chocolate dietética, porque siempre nos piden más. Hemos querido traerles más chocolate, más saludable la receta de hoy, más fruta, más color. Para todos ustedes que nos siguen también a través de nuestra señal en vivo, www.redmas.com.co. Y a esta hora también se conectan allí con nosotros. Claro que sí. Y estén pendientes porque esta es una oportunidad de aprender. Bueno, acá tengo el merengue. Ya ese es el punto perfecto. Sí. Y cae. ¿Cómo es el término que decías hace un momento? El punto de loro este, que queda el piquito así como en bajadita. Ese es el punto cuando... El pico de loro se forma un poquito más cuando ya el merengue está con azúcar. Pero este es el punto exacto que yo tengo del merengue. ¿Listo? Voy a... Pero le pusiste un poquito de azúcar. Pero para que me reafirmara... Sí, para que me reafirmara las claras. Y si le echas más, échale más. Qué rico. Ese azúcar va para acá. Bueno, acá tengo tres yemas. Ok. Yo les recuerdo que cuando nosotros trabajamos en pastelería, el huevo promedio de peso sin cáscara debe ser de 52 a 57 gramos. Es el huevo que nosotros llamamos el doble A. Si los huevos que tenemos en casa es uno A, lo que hacemos es añadirle otro huevo más. Y recuerden, simplemente pesen los huevos entre 52 a 57 gramos y ya. Y ahí pueden sacarle ustedes, si quieren en gramos, la cantidad de huevos que van a usar. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, yo voy a empezar a hacer el otro merengue que es el de punto de letra. Ajá. Y en este caso yo tengo azúcar dietético. Tengo stevia. Lo pueden sustituir las personas que no les gustan la stevia. Pueden usar fructosa. La fructosa, acuérdense que es un azúcar derivado de las frutas. Este, es de un sabor muy rico, muy agradable. Es más fuerte que un azúcar normal. O la podemos sustituir adicionalmente con azúcar normal. Si quieren una receta con azúcar normal, porque también es válido. Claro. O con azúcar orgánica o con panela. Con cualquier derivado del azúcar. Miel de pronto. Con miel se puede perfectamente. Y qué cantidad, lo mismo que les estoy indicando en gramos de azúcar de stevia, es lo mismo que vamos a usar en peso de miel. Perfecto. Ok. O sea, que si la azúcar normal, orgánica o... No, ya es no. Si es azúcar normal, sí se haría el doble. Más, ¿cierto? Sí, claro que sí. Más. Entonces aquí voy a añadirle de golpe el azúcar. Y voy a ir poco a poco para que no me salpique. Y el punto de letra, ¿qué es? Es el batido, el resultado de batir. La clara, la yema de huevo con el azúcar y eso me debe triplicar el tamaño. Perfecto. Debe crear una consistencia totalmente casi blanca, cremosa. Y debe ser súper suave como un terciopeble. Vamos a, digamos que, a saber cuándo ya está este punto de letra, igual que el punto del anterior. Claro, de tiempo lo voy a mostrar. Simplemente la mezcla de huevo va a subir tal cual como si fuera un menú. Tiene que subir, entonces tú vas a saber que sube, que triplica su tamaño cuando ya ves que el volumen aumentó. Yo aquí voy a bajar la velocidad un poquito porque mira que ya aquí pueden ver que el volumen está aumentando. Las claras están más claras, digo, las yemas, perdón, están más claras. Se torna más suave, pero a la vez más cremoso. Y mira. Mira, Gilla, de tres yemas, mira lo que sale, sale más cantidad. Mira, estabas diciendo que el color va cambiando, se va volviendo ese amarillo intenso de la yema un poco más claro, más cremoso. Y ese es el punto al que debemos llegar, era lo que estabas diciendo hace un momento mientras estabas batiendo. Por si de pronto no se entendió. Si las personas no tienen batidora, pues le toca hacerlo a mano. Y es de mucho trabajo, pero se puede lograr. Claro que sí, señora. En este punto yo voy a añadir el yogur. Yogur con azúcar, yogur natural. Podemos usar yogur sin azúcar. Uy, delicioso, queda con yogur griego. Miren, si no tienen en casa podemos usar yogur natural, podemos usar yogur griego, podemos usar cumis. Podemos usar yogur de postre cucharable. Que hay unos que venden que son firmes, que son cucharables. Podemos usar, si no tienen yogur en casa, podemos hacer leche normal con dos cucharaditas de vinagre. Y eso se llama el buttermilk, eso es suero de leche. También lo podemos hacer. Si no quieren eso, podemos usar leche de almendras con vinagre también. La idea es que tengamos algo lácteo en esta receta. Pero como estamos en la parte un poquito nutricional, que el yogur también tiene una cantidad de proteínas, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene probióticos que son importantísimos para el estómago. Usemos el yogur, eso no es costoso y además es delicioso. Entonces tenemos el yogur acá, voy a añadir el aceite. ¿Qué aceite utilizamos? El que tengamos en casa. Aceita de canola, sí. Vuelvo y les repito, porque el aceite sea más claro, más oscuro, no se tienen que fijar en eso. El color del aceite depende mucho de la fruta que tenga la palma, donde están sacando el aceite. O si es de soya, o si es de canola. Pero lo ideal es que el aceite sea, obviamente, de un sabor suave, sea muy neutro, para que podamos usarlo en la receta. Perfecto. Voy a batir poco a poco. Y en este punto voy a parar. Y quiero profundizar un poquito con respecto a las harinas nuevamente, porque seguramente hay televidentes, Gilla, que nos están empezando a ver, que están nuevos en claro. Entonces quiero que aprendan. Perfecto. Miren, las harinas, existen de muchos tipos de harina. La más común que conocemos nosotros es la harina de trigo. La harina de trigo, por sus características, es la harina que más contiene gluten. La que menos contiene gluten de las harinas es la harina integral. ¿Por qué no? Porque la harina integral es el primer proceso de refinamiento que tienen todas las harinas. La harina, perdón, la harina de trigo. La harina de trigo en sí es la que más contiene gluten. Hay personas que somos alérgicas al gluten, hay otras personas que no son alérgicas al gluten, pero en pastelería, panadería, galletería, en toda la parte de cocina, el gluten ayuda a que los alimentos sean, tengan volumen, tengan elasticidad. Y es una proteína que contiene cierto tipo de alimentos. Existen diferentes tipos de harina. Está la harina de trigo, hay otras harinas que sacan de los granos, que los granos cuáles conocemos, Gilla, los fríjoles, la lenteja, los garbanzos. Son harinas de granos, están otros tipos de harina que los sacamos de los cereales, que es la quinoa, el amaranto, la linaza, la chía, el mijo, la avena, el centeno. Y de esos cereales hay dos que contienen gluten, uno es la avena y el otro es el centeno. El resto de cereales no tienen gluten. Y está la harina de las frutas, de frutos secos, que son el coco. Esas son mis favoritas. El maní, la almendra. El maní, la almendra, la avellana, la nuez, que de ahí podemos sacar otro tipo de harina. Esos tipos de harinas de frutos secos tienen alto contenido en grasa, alto contenido de omega 3. Son muy saludables, pero si uno hace una receta 100% con harina de frutas, va a ser una receta que es muy pesada por el alto contenido de grasa que tienen esos frutos. Frutos secos. ¿Listo? ¿Pesado para el estómago? No, pesado para el horno, pesado para la receta en su totalidad. ¿Por qué? Porque cuando se puede hundir la torta o... En su totalidad se va a hundir. Sí, se daña. No, no se daña, no se daña. Se hunde. Va a quedar melcochudo como si fuera un brownie. ¿Ok? ¿Qué pasa? Mire, cuando nosotros hacemos frutos, harina de frutos secos, por ejemplo, una harina de almendra, en el proceso de molienda, cuando uno lo muele, uno le tiene que añadir un poquito de azúcar polverizada a la harina de almendra. ¿Por qué? Porque en la fricción con el aspa va a salir grasa con el calor y se empieza a formar una masa. Esa masa se debe a la grasa que tiene la... Una mantequillita. O sea, como una mantequilla de maní, pero es por la grasa que tiene su fruto seco. De ahí sale, por ejemplo, el mazapán de almendras, que es delicioso. Entonces, ahora bien, son muy saludables, son muy nutritivos, pero la textura en su resultado final va a cambiar. Perfecto. Bueno, queremos seguir hablando y queremos seguir aprendiendo muchas cosas más, así que vamos a hacer una pequeña pausa. Y ahorita nos sigues explicando respecto a todas las harinas, que es tan importante porque queremos saber más. Es momento de hacer una pequeña pausa, los invitamos a que nos dejen sus mensajes y sus saludos. ¿De dónde nos reportan Sintonía? Escríbanos en Facebook, canal RedMás. Ya regresamos. Continuamos en Cocina de Negocios porque ustedes siempre quieren más. Nosotros también queremos darles más gusto. Hemos traído una receta especial para que ustedes puedan hacer negocio. Más opciones para que ustedes emprendan en familia el negocio soñado, profe. ¿Crees que esta torta nos funciona para hacer negocio? Claro que sí. Mira, Gilla, sí, por muchas razones. Es que la moda es impresionante, la parte nutricional es impresionante y uno no se debe de quedar solamente con lo básico que hacemos en casa. Cuando uno tiene más opciones que ofrecer y más alternativas que ofrecerle a los clientes, esa va a ser una oportunidad más grande que tenemos nosotros de poder hacer negocio con muchos más clientes. Entonces no nos quedamos con lo mismo y que esa diversidad de productos que tú le puedes ofrecer, créeme que es la oportunidad que tú tienes de distinguirte más en el momento que vayas a vender. Entonces sí, es una súper oportunidad, Gilla. Bueno, ahí está. Y además ustedes le pueden poner la fruta que quieran. Si les gusta más fruta, póngale más fruta. Sí, señor. Más chocolate, más chocolate, como ustedes quieran. Hoy la profe nos está hablando acerca de las harinas, qué tan nutritivas son y qué nos caen bien. Y no solo al organismo, sino además a las recetas, porque no con todas las harinas resultan las recetas. No, no con todas las harinas. Es muy importante esa parte. Y terminando ya la parte de las harinas, yo mencioné la harina de trigo, mencioné las harinas de granos, mencioné las harinas de cereales y las de frutos secos. Y nos falta una muy importante que son los almidones. Que los almidones, ¿cuáles son? Tenemos el almidón de maíz, tenemos que lo conocemos como fécula de maíz, el almidón de yuca, que es la fécula de la yuca. Hay fécula de papa, hay fécula de plátano, de arracacha. Pero los que más conocemos y los que más usamos son el de maíz, el de papa, el de yuca, que con el de yuca hacemos el que hacemos los pan de yuca. El pancito ese de queso delicioso que nos comemos acá en Coleta con Chocolatico. Entonces, y esos no tienen gluten, son libres de gluten. Entonces, pero una receta de una torta solamente con fécula de maíz no resulta. Va a ser una receta muy almidonada, va a quedar como un chicle y va a ser complicada. Una receta solamente con harina de almendras sí se puede hacer, pero la textura va a ser como un brownie. Podemos hacer un bizcochuelo con harina de almendras y nos va a quedar un bizcochuelo como más pesado. Y ese bizcochuelo se llama Dacuar, eso tiene otro nombre y es otro uso. Pero en este caso podemos sustituir las harinas las personas que no queremos harinas. Podemos sustituirlo por harina de avena, podemos sustituirla por una harina de granos o una harina de cereales. En esta receta. ¿Listo? Entonces ya lo importante es que ustedes sepan qué pueden sustituir, cuáles son los tipos de harina para que podamos emplear en cualquier tipo de receta. Perfecto. Si de pronto hay alguna pregunta, yo más adelante les doy los datos de la chef para que la contacten directamente a ella y resuelvan todas las dudas e inquietudes que tengan. Es que esta información es muy amplia Gilla y sí, yo sé que resultan dudas, pero yo me voy a dedicar aquí en Más Ideas Ama Tu Casa a enseñarles mucho más sobre los tips de nutrición. Que rico, gracias. Que tengo acá, harina, pero yo aquí tengo una parte, si la ven, es un medio amarillita. Yo le mezclé, porque yo quiero que esta receta, aparte de la harina de trigo, le coloqué menos cantidad de harina de trigo y le añadí un poquito de harina de avena. Hice un mix de las dos harinas, pero siempre y cuando debemos conservar el mismo peso. Supongamos, sale 150 gramos de harina o 120 gramos de harina, tiene que ser, si son 120, 60 de harina de trigo y 60 de harina de avena o 60 de harina de cereal o de frutos secos, pero tiene que conservar siempre la misma proporción en resultado final en gramos. ¿Listo? Listo, sí, señora. Entonces, voy a tamizar todo lo que son harinas, aquí tengo la fécula de maíz. En el merengue de las yemas. Del merengue, que es el punto de letra. Punto de letra, exactamente. ¿Listo? Listo. Tengo la cocoa en polvo o cacao en polvo, sin azúcar, ¿ok? La cocoa sin azúcar. Sin azúcar. Es un poquito amarga, ¿cierto? Es un poquito amarga, pero con el azúcar que tenemos es suficiente. Y les quiero decir algo, el cacao en polvo o la cocoa, exactamente lo mismo, tiene el mismo efecto espesante en las recetas y funciona como si fuera una harina, ¿ok? Ok. Entonces, si uno va a hacer una receta con cacao en polvo y les queda muy secas porque le están colocando mucho cacao en polvo, porque tiene exactamente el mismo efecto. Y si tiene el mismo efecto, ¿qué tal si uno le quita la harina por completo? ¿No se puede, profe? No, no se puede. No, no, necesita un poquito de harina. Lo que le podemos añadir es otro huevo o le podemos colocar un poquito más de yogur a la receta. Ok, acá estoy tamizando. Es importantísimo tamizar el cacao y las harinas porque el cacao en polvo es tan polvo, tan seco, tan, pero tan, como si las partículas son tan pequeñas que con la humedad del ambiente pasa esto, salen estos grumos. Y si estos grumos yo no los disuelvo, cuando esté batiendo con el globo batidor o con la espátula, no se me van a disolver y me van a quedar los troncos secos en la torta. Entonces, es importante tamizar. Perfecto. O sea, tamizar es lo que estás haciendo en ese momento. Sí, el nombre es tamizar, cernir. ¿Qué otro nombre? Si tienen otro nombre, me lo indican ahorita. Bueno. Aparto. Y añado el polvo de hornear. Ay, sí, no lo pasaste por acá. No, el polvo de hornear no es necesario. Voy a mezclar en forma envolvente. Y con mucho cuidado. Sabía, y se puede ver lo seca que es. Casi que no se quiere mezclar. Sí, señora. Aquí pueden usar ayuda de un globo batidor, pero vamos a hacerlo en forma envolvente suavecito porque la idea es que esta receta se mezcle con mucho cuidado para que el merengue de las yemas no se me baje. Entonces, tiene que ser muy poco a poco. Y va a quedar una crema. Esta es una especie de receta. Es como un bizcochuelo. Más o menos es un bizcochuelo. Pero con cacao en polvo. ¿Por qué hacer el punto de letra, profe? ¿Y por qué no? En otras recetas no lo has enseñado. De pronto sí, pero no tan seguido, digamos, con todas las tortas. Porque es distinto. Gilla, lo que pasa es que esta torta, si tú te fijas, tiene poco contenido, primero de grasa para el volumen de harina que tiene. Sí. Y aparte de todo, las claras a punta de nieve y las yemas a punta de letra, lo que me va a ayudar a que la torta sea más esponjosa. Entonces, es simplemente por eso. Pero sí es importante que las yemas estén batidas a punta de letra. Bueno, pues, si yo quiero, lo puedo hacer con las otras tortas también, ¿cierto? Claro que sí. Y me va a crecer un poquito o se va a poner más esponjadita. Se te pone más esponjosa y crece un poquito más. Bueno, acá tengo la mezcla, queda pastoso. Y en este punto, ustedes no salen la receta, pero les quiero indicar algo. Hay recetas que ustedes le pueden cambiar el sabor de acuerdo al tipo de gusto que ustedes tengan. Ustedes les pueden... El chocolate va muy bien con ralladura de naranja, el chocolate va muy bien con ralladura de limón. Si les quieren cambiar el sabor, si no, el sabor del chocolate va a ser óptimo y no hay ningún problema. Ahora, si ustedes quieren realzar el sabor del chocolate, existe un ingrediente muy básico en la pastelería que es la esencia de vainilla. La esencia de vainilla no sabe relativamente nada cuando uno lo está mezclando con el chocolate, pero sí es un ingrediente importante a los que le gusten. Eso lo que nos va a ayudar es que el sabor del chocolate se intensifique y se realce. ¿Listo? La esencia de vainilla. La esencia de vainilla. Entonces, yo traje un poquito de esencia de vainilla. Si no tienen en casa, si no quieren, no lo coloquen. Solamente yo lo estoy haciendo como un plus adicional y le estoy indicando qué lo podemos hacer. Perfecto. Bueno, pero entonces también naranja, por ejemplo. También puede ser naranja la ralladura. Es espectacular. Y voy a mezclar. Ahí ya podríamos utilizar la batidora. Ahí ya no se va a regar el polvo de la cojoa por todos lados. No, no. Desde el principio podemos usar la batidora, pero... Tener cuidado de no dañar el punto de letra. Tener cuidado de no dañar el punto de letra. Bueno, acá tengo las claras y tengo la mezcla del chocolate. Y suave voy a ir mezclando. La idea es que tampoco bajemos las claras. Si las claras se dejan quieticas, no se dañan tampoco, profe. Se van bajando al final. ¿Un poquito? Se van bajando un poquitico, pero eso no les pasa absolutamente nada. El resultado final no va a variar mucho. ¿Listo? Listo, profe. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero yo sé que ustedes quieren seguir aprendiendo más. Así que les vamos a dar el contacto de la profe para que se comuniquen con ella directamente y resuelvan todas las dudas. La receta de hoy, torta de pera y chocolate dietética junto a la chef María Alejandra Sierra. A ella la encuentran en sus redes sociales. En Facebook está como Más Sierra y en Instagram está como arroba María Alejandra Pastry Shop. Continuamos en Cocina de Negocios, torta de pera y chocolate dietética. Es nuestra receta de hoy. Como algunos se acaban de conectar con nosotros, profe, y queremos darles más gusto, esta es una gran opción de negocio, más ideas para ustedes, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos trabajado hasta ahora. ¿Te parece, profe? Perfecto. Bueno, esta es una torta que es húmeda, tiene peras, pero es dietética. Dietética. Usamos varios tipos de harina y lo primero que hicimos fue separar las claras de las yemas. Las claras las batimos a punta de nieve y las yemas las batimos a punta de letra junto con el azúcar. El punto de letra es el punto que da. Las yemas cuando se baten, que triplican el volumen, que cambian el color, se forman como un terciopelo súper suave y es una cremosidad intersa, es una textura espectacular. Lo logramos como batiendo, simplemente batiendo, batiendo y batiendo. ¿Y por qué se llama punta de letra? Porque es el punto que te dan las yemas cuando tú ya bates, que puedes casi que escribir con ellas si tú quisieras escribir. En ese momento, con las yemas, le añadimos el yogurt, le añadimos el aceite, le añadimos el polvo de hornear, la harina, la fécula de maíz, le añadimos, yo le coloqué esencia y el cacao en polvo. Simplemente todos los secos los tamizamos, obligatoriamente hay que tamizarlos porque el cacao en polvo es muy grumoso y absorbe mucha humedad por el polvo que es, o sea, por el polvito que se forma cuando se produce. Entonces es muy seco y se necesita obligatoriamente tamizar. Tamizamos y lo mezclamos en forma envolvente con las yemas y esa mezcla la pasamos a las claras y seguimos mezclando en forma envolvente. Queda una mezcla totalmente espesa y vamos a agarrar en un molde, yo lo tengo en este caso es un molde de silicona previamente enharinado y en mantequillado y si ustedes lo ven es como de qué color es, amarillo? Sí, está amarillo porque... Ok, amarillo. Como estamos haciendo todo saludable, le coloqué harina de maíz, ustedes lo pueden colocar harina de granos o harina de lentejas o harina de lo que ustedes quieran en envolver el molde y queda perfecto en el momento que lo vayamos a desmoldar. Con algo de grasita tiene. Con algo de grasa. Si ustedes van a usar molde normal de aluminio son espectaculares, igualito con cualquier tipo de harina que ustedes tengan. En el caso de las personas que quieran usar molde de silicona, acuérdense de que cuando vayan a hornear tienen que tener una bandeja abajo para el horno porque los moldes de silicona, por lo delicado que son, atraen más rápido el calor que los moldes normales. Entonces la receta tiende a un poquito a durarse más de lo normal. Pero ahorita les voy a explicar un poquito esa parte de cocción. Y cómo hacer también un secreto para que la torta no se ponga honda en el centro. Así siempre me pasa, profe. Ya vamos para allá. Ahí ya no hay que batir más. No hay que batir más. Esa es una torta muy, muy rústica, muy artesanal. Esta torta se podría también rellenar. Claro que sí. De pronto el yogur griego o... Mira, en este punto sí se puede rellenar. Mira, mira lo poquito que es esta torta para este molde, pero mira cómo sube la torta. Sí. Es por la cantidad de huevos que añadimos, que los pusimos en clara, en punto de nieve. Y aquí, en este punto yo voy a... Déjame ver. Es que esa torta casi que no necesita decoración. No, casi que no. Creció tan bonito. Crece muy bonito. Y las peras se medio hunden un poquito cuando se están horneando. Bueno. Acá en... Yo mientras te voy respondiendo esa pregunta, Gilla, mira, ¿por qué se hunden las tortas? Uno, por el exceso de polvo de hornear. Dos, puede ser por el exceso de azúcar. Tres, puede ser por el exceso de batido. Cuatro, puede ser porque abriste el horno. Cinco. Todas las anteriores. Cinco, porque no estabas de humoras para hacer la torta. No es así, no. Pero eso puede pasar. Lo más común es que cuando las tortas se bajan es por exceso de azúcar. Sí. O porque el... Por exceso de polvo de hornear o bicarbonato de sodio. Eso pasa mucho, que se suben y luego se bajan. ¿Listo? Bueno. Acá tengo en este caso peras. Bueno, la textura de las peras, qué tan maduras, qué tan verdes. Vemos que están verdecitas. Esa está verdecita porque en el momento de la cocción, Gilla, cuando crece la humedad de la torta, me va a cocinar la pera. Y lo que yo quiero es que la pera no se me deshaga cuando yo me la vaya a consumir. Pero la pera puede estar madura, pero la idea es que sea como un punto cuando uno se come un banano entre verde y maduro, que es el banano pintón. Sí, rico, apenas. La idea es que la pera sea de ese punto. Si usan, por ejemplo, no les gusta la pera y quieren manzana, les recomiendo la pera, la manzana verde. ¿Por qué? Porque la manzana verde es de más textura, tiene más cuerpo, tiene más sabores, más ácida y va a contrastar muy bien con el chocolate. A mí me encanta porque siempre le pones fruta a tus postres. Sí. Le das ese toque distinto, no es un postre normal, es un postre que tiene fruta y a eso es a lo que debemos inclinarnos un poco, ponerle algo de sabor natural a nuestras preparaciones. Y además es más saludable. Claro que sí. Y es una forma de verdad que créeme que yo pienso mucho en la parte nutricional de tus clientes, de mis clientes, de nuestros televidentes, de los niños. De los niños, qué chévere. Entonces uno tiene que cambiar y la idea es que uno ya sepa que las frutas se usan mucho en pastelería, que no solamente es lo tradicional, que no solamente son los frutos rojos, que no solamente son las mermeladas, que existen muchas formas de cocinar con lo que tenemos en casa, que muchas veces se nos dañan las frutas por no comerlas y las dejamos ahí y no sabemos qué hacer con ellas. Entonces aquí tenemos varias opciones de ideas para que puedan hacer muchas más recetas. ¿Vas a poner toda la pera? Toda la pera. Sí, ponle más, mucho más. Profe, es momento de hacer una pequeña pausa. Los invitamos a todos a que nos vean a través de nuestra señal en vivo. www.redmas.com.co Se encuentran con una ventana horizontal color rojo que dice Redmas, dos puntos vivo. Le dan clic ahí donde dice vivo y listo. Nos van a poder ver también a través de su celular, por ejemplo. Ya regresamos. Continuamos en Cocina de Negocios. Vamos avanzando con nuestra receta. Profe, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo tienes ahí? No, ya está casi listo. Torta de pera y chocolate dietético. Bueno, sí, en este momento hay muchas tortas, Gilla, que uno parte y uno encuentra pedazos de queso crema adentro. Esta sería una mezcla deliciosa y se me vino a la idea a la cabeza, porque tú lo dijiste, que con yogur. Sí, en este momento uno puede agarrar un poquito de esa mezcla o de yogur griego o de queso crema, hay quesos cremas light. Lo mezcla con un poquito de azúcar y fécula de maíz. Por ejemplo, para un tarro de 440 gramos, con dos cucharadas de fécula de maíz lo mezclan y azúcar. Pueden colocarle por cucharadas en la torta de chocolate y encima le colocan la pera y cuando lo partes vas a encontrar los pedazos de queso crema con la pera. Y la fécula de maíz hace el efecto despesante y no se me derretiría el queso crema o el yogur. ¡Qué delicia! Y maní, si le pongo trocitos de maní o mantequilla de maní que habíamos hablado. Mira, si quieres colocar mantequilla de maní, omite el aceite que le añadimos y añádele la mantequilla de maní. ¿Por qué? Porque es que la mantequilla de maní es la grasa. Entonces puedes sustituir y cambiar la mantequilla de maní por el aceite. Eso es totalmente válido y puedes hacer mantequilla de almendras, mantequilla de lo que uno quiera, pero obviamente no añadiendo más aceite, sino sustituyes. Perfecto, sí señora. Sí se puede. Bueno, vamos a colocar en la torta de chocolate, acuérdense que esa torta de chocolate es una torta. Le colocamos harina de trigo y le coloqué harina de avena. Entonces es una torta que tiene más contenido en fibra. Y la masa es prácticamente muy poquita, pero crece. Esta masa crece, crece mucho. Y en este punto, mira, así queda la torta cruda. Cuando ya vayamos a hornear, la torta obviamente va a quedar al ras del molde, va a subir su tamaño. ¿Y qué aconsejo? Cuando horneemos con molde de silicona, abajo una bandeja y la metemos en el horno. Si vamos a hornear en moldes de aluminio o moldes de acero inoxidable, lo hacemos normal y corriente y el desmolde va a ser mucho más fácil. También igual que este. Los hornos traen una bandejita. ¿Esa bandeja? Ahí se puede, perfecto. Claro que sí, claro que sí. Lo importante es que no sea sobre la reja. Sí, en el caso de estos de silicona no, porque va a quedar la torta por abajo, va a quedar así con la forma de la reja. Por eso es importante. Importante la bandeja. Tiempo de cocción, que eso es importantísimo. Como es una torta que es poquita masa, tiene frutas, la idea es que se nos cocine hasta el punto que debe ser totalmente exacto. Entonces, tiempo de cocción va a ser aproximadamente 40 minutos. Temperatura, en grados centígrados lo vamos a hornear a 170, no son los 185 que normalmente usamos, son 170. Cuando son grados Fahrenheit, lo horneamos a 325 grados Fahrenheit por 45 minutos. Como es poquita masa, se va a hornear mucho más fácil. Ojo, hay hornos de horno, Gilla. Claro, todos los hornos son distintos. Ustedes deben desconocer su horno. Si ustedes ven que su receta no se les mueve y está dorada, es que ya está. Entonces, no quiere decir que sea el tiempo que yo les diga, sino el tiempo que les marque su horno. Claro. En el resultado ya del proceso final de hornear. Las peras se les van a hundir, la torta va a sobresalir. Y lo rico es que se coman, partan las tajadas y que por dentro tengan esos pedacitos de pera delicioso. Se decora con azúcar pulverizada, sabe mejor al día siguiente que el día recién hecho. Ah, buenísimo. Y excelente opción, se pueden hacer en moldecitos pequeñitos para vender y excelente idea de negocio. Recuerden una cosa que es muy importante, Gilla, si usamos ingredientes que son más costosos, obviamente tenemos que vender más costoso. Pero ustedes son los que tienen que tener el vocabulario, la forma de hacerle llegar a la gente que lo que ustedes están vendiendo también son productos de calidad para que puedan vender bien y no regalar su trabajo. Porque tienen que ofrecer calidad y la calidad también son con ingredientes de alta calidad. Más o menos, ¿cuánto cobras tú una porción? Esa porción que tienes ahí ya servidita. Más o menos, profe. Gilla, con azúcar dietética, con harinas integrales y todo, yo la cobro como 7500 pesos en mi pastelería. Más, profe. Le puedes cobrar un poquito más. Estás utilizando ingredientes de calidad. Sí, una torta completa. Un sabor distinto a todas las tortas, de verdad, que esta es una receta única. Sí, sí. Y yo pienso que podríamos cobrar un poquito más. Súbele más, súbele más. Bueno, de verdad, es que es muy complicado. Ustedes tienen que vender de acuerdo al segmento donde ustedes se están moviendo. Pero realmente sí se puede vender. Es que me dio su... Sí se puede vender un poquito más costosa. Una torta completa de esas, ustedes la pueden vender en 85 mil pesos. Ese es el precio real de la torta, sacándole los costos. Y son ingredientes que son costosos. Entonces, vale la pena que lo puedan ofrecer. Además, eso genera también otro estatus. Claro, totalmente. Un nivel superior. Y no quiere ser el estatus donde tú lo produzcas y lo fabriques. Ojo, es el estatus donde tú vas a venderlo y hasta el segmento que tú lo vas a vender. Y créanme, créanme, que este es un mercado muy potencial que en este momento se está abriendo y está floreciendo en Colombia. Claro que sí, profe. Excelente receta, excelente opción para que todos puedan emprender. Decías tú también que podemos hacerlo en moldes individuales. Claro que sí. Se pueden hacer en moldes de cupcake, por ejemplo. Con el capacillo de cupcake se pueden hacer en moldes rectangulares si queremos partirlos en cuadrados. El molde ya es al gusto de ustedes. Lo importante es que le tienen, lo tienen que colocar grasa, le tienen que colocar harina. La harina a la que ustedes deseen para que se pueda desmoldar. Y sabe rico, por ejemplo, con un helado, sabe rico o con un ganache de chocolate. Sabe delicioso. Claro, más chocolate. Más chocolate. Más chocolate. Profe, muchas gracias. Por favor, vuelve aquí. Te esperamos en esta cocina. Muchas gracias y a todos ustedes. Entonces, háganlo, arriesguense y vendan más porque esa es la idea, ganar más. La receta de hoy, torta de pera y chocolate dietética junto a la chef María Alejandra Sierra. A ella la contactan en el 321-746-4987. Porque siempre nos piden más, les hemos traído una excelente receta de torta dietética. ¿Qué les pareció? Dejen sus mensajes en nuestras redes sociales. Queremos saber más de ustedes y queremos darles más gusto a todos ustedes. Dejen sus mensajes en nuestro perfil de Facebook, Canal Redmach. Un beso enorme para todos. Un beso enorme para todos. Un beso enorme para todos. ¡Gracias!